y muy buenas sean todos bienvenidos aquí torbellino comentando y aquí estamos en un nuevo vídeo de dark souls aquí estamos como le prometí hace un par de vídeos se me había olvidado grabarlo pero aquí está venimos aquí al primer mapa al comienzo del juego prácticamente para entrar a una puerta secreta que está construida por el dragón y eso es lo que le quería mostrar entonces adentro hay muchas cosillas entonces tenemos que intentar que no nos maten el intento ya ahora 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 corre 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 aquí tengo que estar dando el fuego me quema buenísimo llegamos super bien Seguro de lo que esperaba. Y ahora queremos pescar esta cosita. No sé si pescarla toda porque... Quédate, quédate, quédate. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Brasa, brasa, brasa. Volvamos, volvamos, volvamos. Me pega galeta, me pega galeta. Pega muchísimo. Debimos haber matado al dragón primero. Pero a pura flecha, no me chingado. Me iba a matar mucho. Con piromancia quizás. Pero... Bueno, ya lo hicimos, ya estamos acá adentro. Me voy a curar. Por si acaso. Resulta reto. Una plegaria ave maría, ave purísima y listo. Mal rollo. Y miren, pues esto es lo que les decía. Cuando vean que hay un cofre... Con... Con la cadena así, larguita. Sin enteren un círculo. Es porque es un cofre de trampa. O es porque son estos bicharracos que... Que... Que te comen. Así que... Vamos a atacarlo. Y como no somos lesos... Voy a despejar un poquito aquí el camino. Antes de que... Antes de que se ponga fea la cosa. Aquí igual. Aquí igual. Aquí igual. Ya. Entonces voy a atacarlo de lado. Por si me intenta comer. Así que... Ahí vamos. Toma. Ya, ya. Alejate, alejate. Cambio acá, cambio acá. Dale. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ya mató uno. Ah, el seco sin temor. Ahí. Ahí, 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 ahí. Me he traído todo. Me he traído todo. Ah, ya. Este lecero es muy bueno. Lo estuve probando recién. y no, no, brutal contra muchos enemigos o contra un enemigo de frente maletero, pega muchísimo solo cuesta 14 manás igual que el otro brutal mejor que el orden podríamos ocuparlo en estas ocasiones contra vos tal vez será muy bueno y busquemos, busquemos por aquí cosillas buenas buenas y lindas que queríamos y esta era la zona, tampoco había mucho que ver pero bueno era una zona que no estaba explorada hasta el momento y había que explorarla por supuesto no, bien, si hay pared ilusoria creo que no subamos igual me gustaría matar a ese dragón me ha estado tirando mucho fuego bueno, abrimos esta puerta que si se acuerdan, estaba bloqueada vamos a intentar matar a este caballero con nuestra piramancia a ver a ver como nos va ojo, este no era la otra era la otra cuidado, cuidado que este no hay que confiarse nunca buenísimo ven lo que les decía ven lo que les decía brutal aunque nos consume mucho maná pero es lo mismo es lo mismo que el orbe así que no hay gran diferencia podemos apuntar al dragón no, no, no no llegamos ni jodiendo no llegamos ni jodiendo voy a tirarle flecha pero quizás se haga un video aburrido y el video se llame matando a dragón a punta de flecha malísimo a ver ojo el ataque asesino y creo que creo que en esta parte había más más cosillas pero anda acordarte dónde eran dónde eran dónde eran esa es la cosa esa es la cosa posada ya pero hemos cumplido nuestro cometido no había mucho me recordaba que ya hay más cosas pero bueno volvamos a donde estábamos antes subimos subimos uff mi tentación de enfrentarlo a pura flecha pero bueno ahí va vámonos de aquí a la camilla directamente a la camilla a ver a ver cómo nos va en esta ocasión y quiero quiero entrar en una zona donde 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 básicamente hay que saltar para acceder a ella que está donde están los ballesteros no sé si se acuerdan a ver qué hay ahí y a ver si no me caigo porque cuando fue ayer ayer lo intenté y me caí derecho al vacío al abismo de la depresión y las drogas y ahora por donde era ah por aquí ya accionamos planquita y si alcanzamos el límite de la primera parte como ya saben aparecería al frente de ellos para que no se asusten les comento antes le hago un pequeño spoiler y vieron vieron bolas de fuego explosivas brutal se hizo valer a los locos a los 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 que antes nos costaba un huevo para matar y los mataban de un 2x3 con esa cuestión bueno espero que se ha desmoron uuuh hizo el agarro de la muerte menos mal no morimos madre de maldito a la hecatombe vamos a ver aquí hay otro lo matamos rápidamente antes que se insmole otro fugido es ilegal ya lo saben lo matamos aquí vengan para acá se insmolo ya matamos a este como un experto experto espadachín espadachín máximo espadachín máximo te veo malete malete uuuh ole ole ay me dejó una cosita espero que no sea una capucha para que no perdamos nuestro tiempo pero veamos capucha que comes que adivinas una capucha bueno pero ahí está la zona que decía ahí están los ballesteros castrosos ballesteros no hay que confiarse también me han matado a pura punta de flecha así que nunca es bueno confiarse esperad que disparen no quiero caerme ahí ole ole buena buena ya lo matamos a todos lo activamos todos claro nos queda el último quiero matarlo de una forma bacana a ver si lo podemos hacer antes que acabe uuuh ah no se puede se vieron que lo hice al mismo tiempo tendré que ir si si a poder f en el chat ya y aquí llegamos ay llegaremos esperemos que si ya vamos a ello uno dos tres corro 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 buenísima buenísima uuuh 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 llegamos justito llegamos justito casi me caigo ya cuidado 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 que hay uno allí buena 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 vale maldito hay otro creo que no y aquí continuamos me di cuenta de que fue al lugar porque estaba grabando incluso y en el lugar no había nada entonces para perder tiempo en un capítulo así fome entonces al final lo eliminé pero bueno aquí estamos contra el gigante creo que era el último que habíamos hecho vamos a eliminar estas cositas antes de enfrentarnos a él y ya saben como ya saben vamos a hacer la fórmula ratona de pirumancios para que no se sientan mal por si acaso vamos con ello a usted no se le puede hablar ya intenté cresta cresta esta es de cera vamos a ver si hubiera podido cuidado 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 uuuh vale entonces este no viene ah ya 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 vale mis piromancias no llegan hasta allá así que es un caso perdido intentar hacerle frente pero ahora tengo que llegar allá allá arriba como lo hago parándame aquí y que se le ve la cuestión pero pero ¿se podrá? ya este accioné la vez pasada pero o no voy a accionar a ver que hace a este baja ya vale entonces si quizás tengo que tomar este voy a intentarlo a ver al clasareno creo pero vamos a intentarlo de todas formas no no tendría que ser el más rápido del oeste no no ni jodiendo ni jodiendo a ver como como la aquí venimos así que no sacamos nadie por ahí por allá venimos igual son aquí a este camino vamos por acá debe haber algo por aquí más que una muerte dolorosa ya con este supongo que hacemos esto vale pero nos encerramos sí ya correctísimo jejeje ah no pero nosotros podemos pasar por el medio así que está bien no no tenemos que subirlo subirlo son como puentes ya 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 sí 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 pensé que eran como los típicos jugadores estaba pensando como la lógica de los videojuegos antiguos de que una pared no importa que tenga hoyo es impenetrable no 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 es impenetrable sino que ahora mismo podemos atravesarlo miren ven que les digo que les digo o que les dije ya entonces ahora la cosa es accionar este como subió yo me acuerdo que había como una palanca aparte de esta de que no subía para arriba pero bueno que era que estaba uff y y etc y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.